Y ahora, cápsula de Ganoderma. Es un concentrado de extracto puro de Ganoderma y es conocido el Ganoderma como el Rey Milagroso, con más de 150 antioxidantes y fitonutrientes. Es un poderoso antioxidante y reduce el envejecimiento. Regenera y nutre el cuerpo. Es antiinflamatorio, antiviral, antialérgico, antitumoral y anticancerígeno. Limpia riñones, hígados y desinflama los intestinos.